Sabes 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 Cuando yo me levanto Sabes A veces yo me asusto Sabes Y me encuentro con ella Sabes Y cuando no me dispuesto Sabes Hace ya más de un año Sabes Eso hace tanto daño Sabes Que la vida te cambia Sabes Te vuelves ermitaño Sabes Ella sigue existiendo Sabes En mi vida En mis cosas Sabes En su jardín Y en sus rosas Sabes Que yo sigo Manteniendo Ella me visita de noche Sabes Cuando apago Cuando apago las luces Ella Con su luz Que me acoge Sabes Me da fuerza A derroche Sabes Sabes Cuando yo me levanto Sabes A veces A veces yo me asusto Sabes Y me encuentro Con ella Sabes Y cuando no Me dispuesto Sabes Hace ya más de un año Sabes Eso hace tanto daño Eso hace tanto daño Sabes Que la vida te cambia Sabes Sabes Te vuelves ermitaño Sabes Ella sigue existiendo Sabes En mi vida En mis cosas Sabes En su jardín Y en sus rosas Sabes Que yo sigo Manteniendo Ella me visita de noche Sabes Cuando apago las luces Ella Con su luz Que me acoge Sabes Me da fuerza A derroche Sabes Sabes Y si está en el cielo Me está cuidando Me está cuidando Y aunque esté tan lejos Yo la sigo amando Yo la sigo amando Yo la sigo amando Lo Me está cuidando Maldita 250 res Un Dos kn